A esta hora vamos de inmediato con nuestro compañero Marcos Matías que se encuentra en Puente Piedra para revisar qué fue lo que ocurrió. Estas son las imágenes. Este joven se resiste al robo de sus pertenencias y le disparan tres veces. Luego la moto huye de este lugar. ¿En qué punto de Puente Piedra fue esto? Nos lo cuenta Marcos Matías. Adelante Marcos. Sí, estoy acá en Santo Domingo de Carabahillo. Pamela Claudia y las cámaras de la señora fueron las que captaron este hecho lamentable. Un joven que el último sábado fue asaltado justamente aquí por dos sujetos en moto. Sí, correcto. El joven, bueno, no es de esta zona, pero él caminaba. Él estuvo caminando con el celular. En eso la moto, porque eran dos sujetos que estaban, voltearon como para el lado de allá y como el joven se quedó parado porque estaba hablando con alguien, la moto retornó y ahí donde él, por la impresión, pues no sabía, agarró y como que quería correr y ahí es donde sacaron el arma y le comenzaron a disparar. Inclusive creo que vinieron por ahí, cayó las balas. Por esa pared ahí. ¿Su padre es quien lo auxilia a este joven? Sí, posterior a eso escucharon el ruido. Mi papá de ahí como vio a un hombre tirado y había una moto, entonces mi papá lo que hace es baja y comienza a ver qué es lo que ha pasado, auxilia y para eso ya comenzaron a llamar a la policía y todo eso. ¿La bala le cae en dónde más o menos, según lo que comenta su papá? En el pie, en el pie le cayó. De ahí no sé cómo estará el joven, no sabría decirlo. ¿Y cómo es la zona, señora? ¿Es muy peligroso esta moto? ¿No es la primera vez que se ve o ya ha estado...? No es la primera vez porque a una vecina de abajo, inclusive en su misma puerta, le han robado. Por eso es que nosotros tenemos mucho cuidado. Inclusive nosotros manejamos un grupo de WhatsApp para informar todo lo que sucede porque todas las casas tienen cámaras. Acá al frente también hay cámaras. Todos nos hemos reunido y tenemos cámaras. En cualquier cosa nosotros nos avisamos. Pero efectivamente a veces ingresan así como que fuesen... Quizás viven por acá, pero de ahí son delincuentes. Son dos sujetos. Si vemos una moto de dos ya tenemos mucho cuidado. Gracias a la señora. Es de acá invocar a la policía, al Ministerio del Interior, que tiene ahí nuevo ministro, para que frenen esta ola terrible por no reaccionar. Ahora asilan disparando dos veces a un joven. Esperemos que se encuentre bien. No tenemos más información al detalle porque esto ha sucedido el sábado, pero tenemos sentido que la familia preferió mantenerlo todo en reserva. Simplemente esperamos que la policía pueda capturar a estos delincuentes que están causando zozobra aquí en esta parte de Carabahillo. Gracias, Marco.